La otra vez sí tuvimos un robo a mano armada, un afiliado de nosotros, fíjese, se le metieron ahí al comercio con pistola en mano y teniendo él a su familia, los agarraron, los amarraron y se llevaron la venta y después hasta los amenazaron. Sí fuimos víctimas con un afiliado a mano armada, eso fue en Isauro Benzor y más o menos ahí por la colonia Ciénaga, no sé cómo se llama, pasando apartado por ahí, tienda de ropa, era una tienda de ropa, ahí se le metieron tres personas y se lo robó. El robo a hormiga es todos los días, todos los días es robo a hormiga y así a mano armada en el periodo que nosotros entramos como dirigentes del consejo de la Canacope, es el primero que sucede así a mano armada. Pues mire, hasta ahorita gracias a Dios no se han reportado ninguna extorsión en lo que vamos de este periodo de trabajo, como les digo, del consejo. No, pues no, o sea, como les digo, ahorita nadie se ha quejado, esperemos que así siga, que mejor que no pase nada. En el centro histórico sí hay mucha presencia, lo que pasa es que, pues mire, los afiliados hay en diferentes partes, en colonias, en poblados y pues ahí es del seguridad pública, cuidarnos, pero lo que es el centro histórico sí. ¿Dónde hay mayoría? En las colonias, en la periferia de las ciudades donde hay menos vigilancia, entonces por eso aprovechan que suceden más actos de estos, más en las colonias que en el centro. ¡Gracias!